Diego Fusaro, uno de los filósofos más escuchados y leídos en este momento en Italia y en toda Europa, ha concedido una entrevista exclusiva a la tribuna del País Vasco, con motivo de la irrupción de un nuevo partido político, soberanista, identitario y transversal en su país. En esta conversación, Fusaro matiza su vinculación con esa nueva fuerza política y aclara su ideario. ¿Qué es Vox Italia? ¿Un nuevo partido político en Italia? ¿Un movimiento ciudadano que reconstruye la ruptura populista entre la Lega y el Movimiento Cinco Estrellas? Vox Italia es, en la realidad italiana, el primer partido soberano, populista y socialista. En Italia tenemos partidos globalistas de derecha, Forza Italia de Berlusconi, partidos globalistas de izquierda, PD de Matteo Renzi y las otras formas de la izquierda fucsia y arcoiris, partidos soberanistas y soberanistas y liberales, Lega Fratelli d'Italia. No hay ningún partido que sea a la vez soberanista, populista y socialista, keynesiano y no tacheriano, partido para las clases trabajadoras y no para el capital. Este partido es Vox Italia. La soberanía es sin duda la condición de la democracia, pero no es suficiente. La soberanía se dice de muchas maneras. Bolsonaro, un servidor de los Estados Unidos, un liberal puro, no es Putin. Putin no es Morales, etc. Por cierto, no tiene nada que ver con Vox España, que es soberanista pero liberal. Después de la desintegración del gobierno yalo-verde, hubo una tragedia. El yalo-verde era populista y soberanista, con identidad y tendencias socialistas. Ahora, el Movimiento Cinco Estrellas ha vuelto a fluir hacia la izquierda cosmopolita fucsia y la Lega hacia la derecha liberal azul. Cualquiera que sea el bando que gane, gana el liberalismo. ¿Tiene usted ambiciones políticas? No soy miembro del partido, sino solo el inspirador teórico. Nunca he tenido carnets y no quiero tenerlos. Soy un libre pensador, no un político. No he fundado el partido ni tampoco lo dirijo. Su movimiento Vox Italia se presenta como una crítica a Salvini. ¿Podría concretar esa crítica? La Lega de Salvini es un partido soberanista y basado en la identidad, contrario a la Unión Europea, pero también es un partido liberal y atlantista. Nosotros somos soberanos, identitarios, contra la Unión Europea y también contra el liberalismo. Estamos a favor de un internacionalismo de estados soberanos, democráticos y socialistas, libres del atlantismo y abiertos al eurasianismo. La Lega, en cambio, mira a Washington y su modelo económico es Thatcher, no Gramsci y Keynes. ¿Cómo se coordinaría Vox Italia con las fuerzas y partidos políticos italianos actualmente existentes? No somos ni de derechas ni de izquierdas. Estamos a favor de un socialismo democrático que defienda al pueblo italiano, sobre todo a las clases trabajadoras, sin soberanía nacional. Sin soberanía nacional, no puede haber democracia ni derechos sociales. Por esta razón, los amos cosmopolitas aspiran a destruir la soberanía nacional, destruir las democracias y los derechos sociales. Por eso, la recuperación de la plena soberanía económica, monetaria, no al euro, militar, no a la OTAN, es la condición sine qua non para tener una democracia obrera socialista. Precisamente porque no somos ni de derechas ni de izquierdas, nos aliaremos con todos aquellos que, citando a Gramsci, han venido por una u otra vía para oponerse al capitalismo global. ¿Cree que es difícil romper la inercia del esquema izquierda-derecha que tanto parece beneficiar al globalismo y al europeísmo? Es muy difícil romper la dicotomía entre la izquierda y la derecha, porque es la base del orden liberal. Mejor que el totalitarismo glamour del mundo liberal, te permite ser libremente lo que quieras, mientras seas liberal-liberalista. No se permiten otras posiciones. Por eso Italia es hoy emblemática, con el fucsia de izquierdas del Movimiento Cinco Estrellas y el azul-verde de derechas de la Lega. Lo que existe no es sino un liberalismo cosmopolita de izquierdas y un liberalismo soberano de derechas. Pero el liberalismo siempre está ahí, en cualquiera de los casos. Se genera una alternancia sin alternativa. El liberalismo siempre gana, no importa si es fucsia o color azulejo. Tenemos que ir más allá. Para derribar el orden dominante, necesitamos una nueva geografía de la política. Los de abajo versus los de arriba. Pueblo versus elif. Siervo versus amo. Egel. Vox Italia tiene como objetivo seguir a los intereses de los más desfavorecidos. Del pueblo, del siervo. Soberanía nacional, más Estado y menos mercado, más derechos sociales y menos competitividad, etc. Obviamente, dirán que esto es rojipardo. Así es que el pensamiento único difama a cada izquierda que no es fucsia globalista y a cada derecha que no es azul liberal. A la derecha dirán que somos rojos y a la izquierda que somos negros. La verdad es que no somos ni fucsia ni azul asiano, bluett. El pensamiento único que también descartaría a Gramsci y Fidel Castro como rojipardos no solo es políticamente correcto, también es cromáticamente correcto. Solo acepta tonos homogéneos con el arcoíris globalista, que es un falso arcoíris. Esconde el gris del nihilismo de la civilización post-metafísica de los mercados y del relativismo absoluto en el que se basa. Diego Fusaro, una entrevista de Carlos Blanco para la tribuna del País Vasco.